La tarde de este lunes 2 de febrero se llevó a cabo el cierre de actividades 2015 y la escuela de verano del club de gimnasia rítmica de Wynn donde participaron 25 niñas de nuestra comuna durante todo el mes de enero. Durante la presentación las integrantes del club de gimnasia de Wynn se lucieron con su trabajo y ya se preparan para los desafíos de este año 2016. Así lo cuenta Susan Campos, presidenta del club de gimnasia rítmica de Wynn. Tenemos hartos planes, empezar las competencias ya y que las chiquillas rindan más porque este año fue un cambio drástico, 100% para mejor. Las chiquillas ahora ya tienen otro nivel con las entrenadoras que trajimos, el club pero ya subió de categoría al tiro. El 3 de marzo comenzamos con la nueva temporada porque las chicas igual están cansadas ya, todo un año practicando y más el mes de enero, o sea ya no querían más. ¿Qué más quieres? Claro, pero fue un año exitoso, entonces para el 2016 venimos con todas las buenas vibras y con los mejores profesionales así que tenemos buena esperanza de este año. Conversamos con los concejales Patricio Silva y Hernán Enrique Esparrao quienes destacan el trabajo que ha venido realizando el club de gimnasia rítmica de Wynn en nuestra comuna. Yo quiero dar las felicitaciones porque esta actividad se hace con mucho cariño, con mucha anticipación. Ellos están un poquito nerviosos para dar el inicio pero bueno, esperamos que tengan los mayores éxitos en las presentaciones de sus niñas. Esperamos también la invitada para las actividades de las presentaciones de la semana buenense, para el Wynn Baila, para las actividades que hacen presentaciones en toda la comuna. Yo siempre los trato de apoyar y en esta actividad que tengan un cierre y la gala, que tengan los mejores éxitos a todos los niños y niñas que participan especialmente, a sus mamitas que nos apoyan siempre y a todas las familias que apoyan el club de gimnasia rítmica Wynn. Y también un saludo a la presidenta Susan Camp. Bueno, me parece muy importante la terminación del año, gran participación de las niñitas durante el año. Aquí hay que rescatar una cosa que es muy importante, la participación de los padres, de los padres de la familia que están alrededor de las niñitas, las niñitas de 8, 12 años, 14 años, que están participando y que participaron el año pasado en estas actividades que son muy importantes para la juventud. Yo creo que esto marca un hito dentro de la comuna de Wynn, en que nosotros como autoridad siempre hemos tratado de apoyarlo en lo máximo que se pueda, dentro de las posibilidades que tiene el municipio. Y ojalá pudiéramos tener pronto un gimnasio que sea acorde con la participación y la preparación que ellos necesitan y hacen. La última semana de febrero comenzarán las inscripciones para todas las niñas desde los 5 hasta los 18 años que quieran ser parte, este 2016, del Club de Gimnasia Rítmica de Wynn, que este año viene lleno de desafíos y que con trabajo y esfuerzo seguirán dejando en alto el nombre de nuestra comuna.